¡Hola chicos! Bienvenidos a otro video de Southwary Cadence. Yo soy Victor y bueno, en el video de esta semana vamos a retomar las historias de los acuerdos que he tenido. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca del cuarto acuerdo que tuve. Les voy a explicar un poquito cómo surgió todo esto. Y bueno, vamos a comenzar. Ah, antes de eso, ¿recuerdan que les dije que había comprado un nuevo producto para empezar a editar el tanque? Bueno, esta vez voy a probar el KH de Coral & Grow. Bueno, KH de Coral & Grow de Red Sea. Entonces, a ver qué tal funciona. Creo que nunca lo he usado. Lo usé una vez en un tanque donde los nitratos estaban en cero y pues solamente para que cualquier alga crezca se necesita que haya una fuente de nitratos y fosfatos, ¿no? Entonces, ahora sí, mi tanque, recuerdan que con el Nopox ya lo bajé como niveles de 2 ppm. Lo chequé creo que la semana pasada y ya estaba ahí. Entonces, espero que ahora sí este producto funcione. Y si es así, pues ya el video lo voy a estar subiendo en unas 3 semanas aproximadamente. Bueno, pero vamos a empezar con el video de esta semana que se acerca del cuarto acuario marino que tuve. Ok, recuerdan que en la historia del tercero, yo me fui a Mérida y regresaba cada 2-3 semanas para ver mi tanque. Y el alga, en especial el alga, Brioopsis, porque me empezó a atacar demasiado y ya estaba como comiendo los corales. Estaba creciendo sobre ella. Yo ya estaba como que un poco desesperado porque llegaba un fin de semana, quitaba lo más que podía con las manos a pesar de que... Y tenía a mi cirujano que no hacía absolutamente nada. Después me iba a Mérida, volvía y el tanque seguía igual, ¿no? Entonces ya tomé una decisión de, ok, esto está poniendo muy peligroso para mis corales. Este, se estaban cerrando bastante, haciendo pequeños. Y bueno, decidí sacar todos los corales. Este, no solo de los corales, sino igual el equipo que tenía, que era como el chiller, el skimmer y creo que la lámpara también. Sí, la lámpara también. Entonces decidí sacar todo eso, a lo que es dejarlo en el tanque grande. Entonces sacar todos los corales con el equipo que mantiene a los corales. Y bueno, así es como surgió mi primer tanque de, podría decirse, propagación, fragmentación de corales. Era únicamente el tanque, como lo ven ahí. Este, era de 80 litros aproximadamente. 80 o 100 litros, no recuerdo muy bien. Tenía sus plataformas, rejillas. Este, según yo, en distintos niveles por la cantidad de luz que recibían. En ese entonces aún no tenía el sensor para ver qué tanta luz estaban recibiendo exactamente. Pero bueno, creo que aquí empezó todo. Tenía los suplementos igual. Ahí en la esquina, al lado del chiller, este se ven, los suplementos de calcio, magnesio y estroncio, creo. No recuerdo cuál era el otro. Sinceramente el estroncio pues no lo medía, entonces eventualmente lo dejé de editar. Y bueno, no sé si van en la pared. Igual hay una botella así de Coca-Cola. Coca-Cola creo, bueno, un refresco, ¿no? De dos litros. Que estaba pegada ahí con una manguera que daba hacia el tanque. Y esta manguera al final tenía como estas cosas para dosificar la cantidad de gotas que echa el tanque. Lo puse de tal manera que echara como que una gota cada 5 o 10 minutos, no recuerdo cuánto, para mantener, según yo, para estar editando la alcalinidad constantemente que he usado el carbonato. Y bueno, creo que no me funcionó como esperaba. Se vacía muy rápido o echaba demasiado, a pesar de que hacía una dosis muy leve, porque ya sabía que hiciera demasiado. Pero bueno, empezaron como que todas mis ideas y bueno, entonces el tanque, este tanque pues fue muy sencillo, ¿no? Como ven, creo que fue un tanque muy temporal igual, duró a lo mejor como un mes o dos meses. Los corales, todo eso no le pasó nada porque todo lo traje con algunas rocas vivas. Incluso rocas en las que los corales estaban pegas. Entonces los corales estuvieron bien, no les pasó nada, aguantaron. Para el quinto tanque que tuve, que ese tanque va a estar bueno, va a estar, creo que ha sido como el más grande que he tenido. Y bueno, de en cuanto a como corales, ¿no? O propagación. Y también más adelante les voy a contar. Empecé con este 80 litros y ahorita les dije que estaba trabajando en Xcaret para lo del coral Acrópora Palmatan, que va a ver, que tiene este programa de restauración. Entonces allá, ahora tengo un tanque de 3.000 litros para, no sé cuántos fragmentos van a poder salir, pero estoy emocionado también por eso. Es increíble, ¿no? Como de 80 litros, ya me voy a estar 3.000 litros y de puros fragmentos. Bueno, ese no era el punto. Este, entonces, pues este fue mi tanque, el cuarto tanque que tuve. Duró muy poco, tenía un muy buen, pues sí, obviamente, tenía un muy buen equipo porque se lo saqué al otro. El otro ambiente se quedó únicamente funcionando con una bomba de recirculación y todos los peces, pues, estaban bien porque toleran las temperaturas mejor que cualquier invertebrado, ¿no? Te digo, les digo, no fue tanto lo que estuvieron los peces ahí, fue como un mes o dos meses que los pasé al otro pecero. Bueno, de hecho, solo un pez, los demás sí los tuve que, más bien los vendí porque dije, no, ya no voy a tener este pece, o sea, mi acuario con peces, sino va a ser únicamente de corales. Y ahora voy a querer propagarlos o reproducirlos, bueno, propagarlos y reproducirlos, que hay que fragmentarlos. Y entonces, así fue como inició todo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, fue un poco corto. De todas maneras, cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que los frag racks, si quieren o no, los links van a estar en la descripción, igual de los corales. Entonces, aquí van a estar las fotos de cuáles están disponibles, porque ya igual, esta semana se llegaron algunos. Y bueno, espero que no olviden dejar su like si les gustó el video. También consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. No sé cómo quedó el final. No sé cómo quedó el final.